¿Cómo te das cuenta que Pantene reduce el frizz? Compruébalo en un día de lluvia. Nueva colección Frizz Control de Pantene Pro-B. Su fórmula Pro-B con aminos reduce el frizz causado por la humedad. 70% menos frizz, 100% más feliz. Ahora cuando llueve, tú brillas. Nueva colección Frizz Control de Pantene Pro-B. Pantene, con un cabello saludable, todo es posible. ¡Gracias por ver el video!